En el nombre bendito de nuestro don Yahshua, Mashiach, no queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Háblanos, Abba. Queremos aprender y llevarlo por obra. En el nombre de nuestro don Yahshua, Mashiach, Todagabá, muchas gracias. Omen, beomen. Siéntense, por favor, hermanos. Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe de la Quejila, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas en internet gozoypaz.mx, sinjatora.org en español, yacoswell.net en inglés. Nuestra radio, Sinjatora, funciona los 360 días del año hebreo, las 24 horas del día. Y el canal de YouTube, Shalom132. Usted encontraba videos, audios, se apunte, es que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza en esta queilá, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver el tema de la falsedad, de la falsedad. Vamos a ir desglosando, bendito es el nombre de Yahweh, vamos a ir desglosando con calma el tema. Ahora, hace algunos años daba yo unas ministraciones muy largas. Hay ministraciones de hora y media y de hora tres cuartos. Ahora ya no lo voy a hacer así. Van a ser ministraciones cortas, pero que nos vayamos despacio y que comprendamos bien todos, todos, absolutamente todos, pensando por mí, de qué se trata el tema y también de llevarlo por obra. No quiere decir que esas ministraciones largas de hora y media, hora tres cuartos, casi dos horas, hayan sido vanas. No, están en internet y han sido de bendición porque es la palabra del Eterno, no mi palabra. Pero vamos a ver los temas con un poquito más de detenimiento, etc. No vamos a ir corriendo. No porque esté yo más viejo, sino porque conviene. Aleluya, aparte sí ya estoy más viejo. Pero no es por eso. Entonces, anoten como título la falsedad. Ahora, la falsedad es lo que no es cierto, lo que es falso, lo que no es cierto. Tiene que ver con la mentira, lógico. Pero el tema de la mentira ya está grabado y aquí lo que quiero que veamos es que la falsedad va más allá de la mentira porque ocupa otros aspectos que no ocupa la mentira en ciertas situaciones. El mentiroso va a tener enfermedades, porque eso también lo voy tocando como médico cirujano, va teniendo repercusiones. El mentiroso, por ejemplo, generalmente va a tener una gastritis crónica porque libera más ácido. Eso está bien demostrado, amado Sahin, bien demostrado. Hace muchos años yo hacía otros estudios así, muchos estudios era yo, por qué no decirlo, como muy aventado, sin ponerme en riesgo a los pacientes jamás. Entonces, pacientes, por ejemplo, que estaban con una sonda nasogástrica, una sonda nasogástrica es la sonda que ponemos de la nariz hacia el estómago, que tenían que ser alimentados por ahí o que necesitaban la sonda porque habían tenido un sangrado del esófago, etc. Entonces, yo a propósito me acercaba a los pacientes y les hacía varias preguntas y yo sabía que esos pacientes en ese momento me estaban mintiendo. Entonces, yo lo que hacía era, si estaban en ayunas, rápido recolectar con una jeringa de acepto, así se llama, es una jeringa no común, sino es una jeringa que absorbe fuerte, ácido clorhídrico. Encontraba yo mucho más cantidad de ácido clorhídrico en el mismo paciente. Además, era indicación médica estar midiendo el ácido clorhídrico, pero yo lo utilizaba para varios fines. Entonces, utilizar el ácido clorhídrico, en este caso, para medir la cantidad. La cantidad de producción y la cantidad de acidez, el pH, que nosotros llamamos, los que han estudiado bioquímica, química, entienden esto. Entonces, cuando el paciente estaba mintiendo, producía mucho más ácido gástrico. Cuando el paciente otra vez, yo pasaba el otro día, estaba en ayunas, y yo no le preguntaba nada, sino simplemente lo saludaba y le decía, mira qué bonito día hace hoy, amaneció despejado. O sea, donde no había algo que el paciente pudiera estar comprometido a mentir o no, yo volví a sacar muestras de ácido gástrico y el ácido gástrico estaba en lo normal. Entonces, todas esas cosas nos sirven para valorar, ya después del tiempo, conociendo la Torah, que un paciente falso, es decir, un falso, pues, perdón, una persona falsa, va a tener siempre mucho problema con el estómago. El estómago, muchos le dicen, es el corazón del vientre, por así decirlo. Yo no lo considero así, pero bueno, es un decir del pueblo. Pero lo que sí se demuestra ahí, con esto que les acabo de explicar, es que el paciente, o el que es falso, pues, en este caso eran pacientes, pero el que es falso, el que es mentiroso, el que habla lo que no es cierto, va a tener muchas enfermedades. Y hablo específicamente de cosas graves. Por ejemplo, si el paciente había llegado por un sangrado de tubo digestivo, porque fuera un paciente alcohólico, bueno, ahí, pues, las preguntas eran diferentes. ¿Desde cuándo usted toma? O sea, nada que pusiera en riesgo su vida. ¿Desde cuándo toma usted? ¿Desde hace ocho días? No, son hace ocho años que toma usted. No sé si me doy a entender. O sea, algo que no pusiera en peligro su vida, lógico. El médico tiene que tener mucho cuidado en eso. O, por ejemplo, algún otro tipo de pregunta que no fuera a afectarle más allá. Pero sí, la cantidad de ácido clorhídrico aumentaba mucho. Entonces, independientemente si tenía el Ictobacter pylori o no, una bacteria que provoca hasta el cáncer gástrico, el problema era que el mentiroso, el que es falso, siempre va a tener una cantidad exagerada de ácido clorhídrico. La gastritis es la enfermedad número uno en cuanto a las enfermedades del aparato digestivo, antes que la colitis, antes que el hígado graso, del cual ya hablaré después porque han pedido mucho ese tema, etcétera. Entonces, es muy importante que para cuidar nuestra salud siempre hablemos con la verdad. Si hablamos con la verdad, nuestra presión arterial se mantendrá en lo normal. Si hablamos con la verdad, la glucosa no se disparará en los pacientes diabéticos. Inclusive, se va a normalizar la glucosa. Si se habla con la verdad, el paciente no tendrá una hiper, o sea, un aumento, pues, del ácido clorhídrico. No es hiperhidrosis, perdónenme el tema, el lapsus. Entonces, la idea es que muchas enfermedades vienen por ser falso. La persona falsa es hipócrita. Por eso el banner de la máscara, porque se pone una máscara para simular algo del cual no es. Ahora, si tú y yo vamos a los mercados donde se venden verduras y demás, vamos a ver que en esos mercados hay básculas, hay básculas donde se pesa para diferenciar lo que es ligero de lo que es pesado. O para ver si una persona quiere un kilo de huevo, un kilo de zanahoria, un kilo de jitomate. Entonces, siempre se utilizan las básculas. Y las básculas van a diferenciar si un peso es ligero, o sea, si quieres llevar nada más 30 gramos de nuez o quieres un kilo de nuez. El Eterno nos marca en la bendita Torah y eso te lo dejo de tarea, en cualquier concordancia lo vas a entregar, a encontrar. No tendrás báscula falsa o no tendrás pesas más que justas. ¿Está en la Torah? Generalmente las personas que no conocen al Eterno Yahweh, bendito es su nombre, quien es Yahshua Mashiach, siempre todo lo hacen con falsedad. Sus negocios, su relación matrimonial o su relación de noviazgo cuando no conocen Torah, etcétera. Todo lo que ellos hagan, los que no conocen Torah lo van a hacer con falsedad. Entonces, se les va a hallar que esa pesa es falsa. No refiriéndome directamente a una báscula de mercado o de supermárquez. No, sino que nosotros somos esa báscula y entonces el Eterno nos va a pesar algún día si fuimos justos o no justos. Si quieren, vayan anotando las ideas. No voy a dar más que algunas frases el día de hoy. Ahora, el que es recto de corazón, o sea, el que es justo, siempre va a pesar en su corazón y decir, no, si digo una mentira voy a quedar mal ante el abacados. No dice, si digo una mentira voy a quedar mal ante esta persona, sino que ya está en los shamaín, está disfrutando del malhud porque el malhud se acercó a la tierra, dijo Yahshua. Ha bajado el malhud. Entonces, si la persona es sadik, es justa, porque eso quiere decir sadik. ¿Qué quiere decir sadik? Justo. O sea, justo. Entonces, si la persona es justa, no va a decir una mentira porque no quiere desagradar a Yahweh, quien es el todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. El que puede determinar quién es Yahshua Mashiach, si se va al cielo o se va al infierno. Entonces, el que es justo también va a tener discernimiento del Raja Kodes y va a diferenciar lo justo y lo que es falso o lo verdadero y lo que es falso. Y, de hecho, ya hemos estudiado en la bendita Torah y en la bendita Tanaj, en la Biblia completa para que se entienda, para los nuevecitos, que el justo siempre va a tener a favor, a su cuenta, es decir, porque son los mandamientos los que lo están haciendo crecer. la salvación no es tanto porque nos pongamos de una manera o no el talit, sino cómo está nuestro corazón. Los hijos de Sadoc, del Cohen, ellos enseñarán al pueblo lo que es puro de lo impuro. ¿Sí es así? Entonces, lo puro es la verdad, lo impuro es la mentira en este caso. Hablando de falsedad, bueno, porque si alguien dice se puede comer cerdo, sabemos que eso es falso, que no está discerniendo una persona lo puro de lo impuro. Si una persona no puede discernir si se puede comer cerdo o no, o si es lícito, o sea, si es permitido comer cerdo o no, no puede ser una persona coherente, va a estar todo el tiempo mintiendo siendo una persona falsa. Sus negocios los va a hacer falsamente, va a hacer truanerías, como dice la Tanaj, y perdón por la expresión, aquí en México decimos tracalerías, va a tratar de sacar provecho, va a vender a precio más alto los productos, si hace una lámpara le va a querer ganar el 500%. Esto se da mucho en los medicamentos naturistas o en los medicamentos no de patente, no de registro, una malteada que cueste 100 pesos la van a vender en 500 y eso me consta, cuando no, la persona no tiene discernimiento porque no tiene a Yahweh, no tiene a Yahshua porque Yahshua es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, puede ser que algo que aparentemente sea o que aparentemente pueda ser verdad, pueda ser mentira. Por ejemplo, el bronce bruñido, el bronce bruñido lo hemos aprendido en la bendita Tanakh que se parece al oro y alguien puede salir engañado, pero no deja de ser más que bronce, no es oro, es bronce bruñido y entonces si nosotros vamos a comprar un anillo o alguna mujercita y está permitido según la Tanakh tener unos aretes que sean modestos, etcétera, puede ser engañada una mujercita y a lo mejor aquí en México decimos que le dan gato por libre, es decir, le van a dar bronce o cobre o algo más corriente y que aparentemente sea oro o le van a decir que es oro puro siendo que solamente es un baño de oro. Hace mucho tiempo cuando empecé a administrar la bendita Torah decía yo que así como hay billetes falsos, hay billetes verdaderos y falsos, entonces si tú has tenido un billete falso en tus manos porque te pagaron con eso y no te diste cuenta y te engañaron, para empezar la persona que te lo dio es un falso, si es que lo sabía que era, pero si tú tomas una torunda, un algodón con alcohol o acetona y le empieza a hacer así y se va despintando, pero un billete original no pasa eso, no se va la tinta, aunque se le ponga alcohol, acetona y demás. ¿Qué es lo que sucede? Así hay mucha gente que se dice mesiánica y si le pasáramos por así decirlo el alcohol o la acetona espiritual saldría quien es realmente la persona totalmente falsa, tiene un disfraz de mesiánico o de mesiánica pero es totalmente falso, entonces el tema se está dando desde varios puntos de vista pero no dejando la Torah en primer lugar para que veamos que eres una gastritis independientemente si comes picante o no, miente y la tendrás, quieres, eso ya está demostrado, ya te lo comenté como médico, quieres tener tu presión alta que no se controle con nada, etcétera, miente y entonces es que se dispara la adrenalina, ahora hay otras enfermedades que no tienen nada que ver con eso como el feocromositoma que es un tumor, etcétera, que produce mucha adrenalina y el paciente no mienta de todas maneras se le dispara la adrenalina, hago esa aclaración porque yo sé que hay médicos aquí y allá que me están escuchando entonces hay que hablar todo con claridad. Bueno, ahora lo mismo ocurre así como en lo físico yo dije del bronce bruñido lo mismo ocurre en los pensamientos alguien puede pulir puede bruñir para que algo parezca verdad es decir una idea la puede pulir mucho bruñir como el bronce bruñido la puede lo puede pulir para que parezca algo que es falso parezca verdad pero es falso donde encontramos eso generalmente bueno las religiones ni se diga verdad o sea matar a alguien para llegar al cielo y tener 72 vírgenes y vino en abundancia con el dios de los árabes del islam eso ya lógico que cae por su propio peso pero hablando de negocios por ejemplo alguien puede decir y cuentear mucho decimos aquí en México verborrea se dice verborrea aquel que habla mucho y dice puras mentiras y entonces puede decir mira te ofrezco este producto es lo mejor etcétera etcétera él sabe que está mal él sabe que ese producto no va a servir para eso sea cosmético sea para alguna enfermedad de la piel o unas vitaminas etcétera etcétera porque de eso está por qué no decirlo plagado el mundo decir hay mucha medicina que es patito aquí le decimos así en México que es falsa no sirve para nada es azúcar y almidón y lo venden como antibiótico terrible entonces alguien puede pulir muy bien una idea bruñirla y algo falso parezca verdad ahora dije que íbamos a ir despacito vayan analizando ustedes aquí y allá si todavía tienes prácticas como esas entonces estás del lado del mal tienes que estar del lado de Yahshua porque las cosas no van bien en el mundo y aunque anduvieran bien debemos de ser siempre rectos y justos ante el eterno y ante los hombres bendito es el abacados amén ahora el hombre por naturaleza si tú revisas las primeras para Shod el hombre por naturaleza tiene la verdad al mismo tiempo y la mentira incluidas o incubadas en su corazón la verdad y la mentira y cómo puede ser eso yo dije el hombre no dije un mesiánico o una mesiánica cuando la persona viene a los pies de Yahshua Mashiach entonces esa persona quita quita toda mentira de su corazón y solamente habla verdad porque el corazón del hombre es engañoso ¿quién lo conocerá? ¿quién dijo eso? Yahweh a través del profeta por medio engañoso es el corazón del hombre o sea es falsedad no estoy diciendo ahorita muchas citas las vamos a ver después a otras citas pero tú quiero que busques esta por favor engañoso es el corazón del hombre ¿quién lo conocerá? Yahweh entonces Yahweh conoce si somos falsos si somos hipócritas somos mentirosos si estamos enfermos porque lo merecemos por nuestras propias no digo todas las enfermedades hago la aclaración por ser mentirosos y estar todo el tiempo falseando el que dice una mentira va a decir otra para tapar esta y así se la lleva eso lo vemos mucho en la persona por ejemplo que se va endeudando en un lado en otro lado en otro lado en otro lado que tima a la gente va a ir inventando una serie de cosas y esos pensamientos que no si ni siquiera son acciones fíjense después llega la acción ya lo hemos estudiado en el alma y la mente propiedades del alma y de la mente entonces el pecado se incuba en el alma que representa la mente y después ya se hace con las manos por eso nuestras manos deben estar limpias Salmo 24 entonces si el hombre por naturaleza tiene la verdad y la mentira arraigadas en su corazón cuando viene a los pies de Yahshua Mashiach conoce la bendita Torah rompe maldiciones y entra a todos los pactos guardando bien la Torah entonces quita totalmente la mentira de su corazón y ya no vuelve a ser un falso es decir un hipócrita desgraciadamente bueno Yahshua lo dijo en primer lugar entonces es verdad hay trigo y cizaña y la cizaña es la gente falsa la gente mentirosa la gente que no habla la verdad la gente que pule muy bien y bruñe muy bien sus pensamientos para densarlos después con la boca o bien con las acciones con las manos y pecar tú no hagas eso tú ya eres kadosh aleluya ahora hay una enfermedad que se llama mitomanía mitomanía la mitomanía el mitómano es aquel que se cree sus propias mentiras entonces el mitómano ya no disierne porque está endemoniado y dice la gente que yo todo lo canalizo con los demonios pero vamos la Biblia habla de eso desde Bereshiva hasta Apocalipsis desde Génesis hasta Apocalipsis entonces el mitómano se cree sus propias mentiras como si fueran verdad es decir el mitómano se cree esas mentiras pero las dice como si fueran verdad y eso cae en una enfermedad que se llama delirio y tú tienes los audios de los delirios y los videos de los delirios en la página gozoypaz.mx y en el canal de Youtube Shalom132 para que los revises ahora de ese tipo de enfermedades o sea de ese tipo de enfermos más bien los mitómanos yo conocí muchísima gente y hasta la fecha sigo conociendo mucha gente de hecho lo que está gobernando en el mundo es la mentira porque Hazatán Yashua es el padre de la mentira y la gente no quiere Torah entonces no están del lado de la verdad la verdad de Yashua él es la verdad ¿de acuerdo? ahora ¿qué hace un mitómano? que puede pasarse por un mesiánico que hace un mitómano bueno ya dije pule los pensamientos los bruñe pero tiene que haber una forma ¿cómo lo hace? busca pruebas busca argumentos pero son falsos que parezcan verdad y esa es una persona falsa por eso el tema se titula la falsedad antes que mentira porque el tema de la mentira ya está grabado entonces la persona va a buscar pruebas va a buscar argumentos que hagan parecer su mentira como verdad y eso es bruñir los pensamientos o pulir los pensamientos y después saldrán como acciones con la boca que es la lengua viperina la Lashonjara o bien las acciones directamente con las manos vamos a esta cita del profeta Isaías que ya todos se saben en Isaías 5.20 encontramos claramente a lo que se refiere este tema de la falsedad lo que lo que no es bueno y entra dentro de la mentira pero pero la falsedad le digo ocupa otras áreas amados cuando tengan Isaías 5.20 me dicen un homen y todos nos gozamos hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo todos el 20 amados aquí en homen ahora lo voy a decir de otra forma como lo dije hace un momentito entonces el que es mentiroso va a buscar argumentos para demostrar que la aparente verdad pero es mentira que es una aparente verdad pero es mentira es falso todo lo que él dice eso ha traído consecuencias graves en las personas nosotros voy a decir algunas cosas médicas la mayoría de infartos al miocardio o sea de ataques al corazón como la gente lo conoce ocurren en los prostíbulos perdón que hable así estoy hablando así claro el clásico señor de sociedad que es muy respetado etcétera etcétera que no quieren que nadie se entera llega con sus guardias etcétera se mete al prostíbulo etcétera y entonces ahí es donde hay ataques al corazón y entonces lo sacan escondidas para que nadie se dé cuenta que fulano de tal el gran señor de la sociedad etcétera etcétera eso a mí me tocó verlo muchas veces amados ají pero bueno ahora cada persona lógico valga la redundancia tiene su personalidad perdóneme que hable yo así que o sea cada ser humano tiene personal su personalidad tiene sus argumentos propios por ejemplo el enojón va a buscar en el enojo su argumento el que se enojó por todos y ahí está grabado el tema del enojo escúchenlo yo explico ahí en el tema del enojo que los elefantes a veces se enojan pero son animales y reaccionan porque unos cazadores se acercaron y están violando su espacio su espacio que tienen los elefantes o los leones y salen a defensa y se enojan eso es normal porque son bestias pero el el que es enojón por todo ese es un enfermo y entonces el enojón buscará los argumentos bruñir sus pensamientos para decir mentiras que aparezcan parezcan verdad con el enojo el que es perezoso lo va a utilizar en la pereza el que es miserable lo va va a bruñir esos pensamientos en la miseria cuántas veces he oído esto de mucha gente doctor o bueno no hablando directamente de los pacientes pero en general doctor o roe o etcétera no tengo dinero y se están maldiciendo porque si tienen dinero tienen lo suficiente para vivir etcétera etcétera entonces como son miserables como no no les gusta ni gastar en ellos mismos hemos conocido gente que no gasta en pasta de dientes para no tirar el dinero no hay que comprarse una pasta de dientes o gente que no gasta en desodorante o en talco para los zapatos y los calcetines etcétera porque he conocido muchas personas igual que tú entonces el enojón en el enojo si el perezoso en que va a bruñir sus pensamientos el miserable en la miseria y el que odia en el odio y va a decir este o esta me las paga voy a inventar tal cosa y me las paga bueno la única consecuencia de eso es que se van a crear atraer enfermedades y eso no es bueno nosotros por eso siempre seguiremos bendiciendo aunque la gente nos maldiga y así nos mantenemos sanos aleluya ve tomando nota y ve si tú estás dentro de el grupo de los sadikim o todavía te falta o sigues mintiendo cuidado el que es hombre del ojín o la mujer que es del ojín tiene libre albedrío claro como cualquier persona entonces como tiene libre albedrío va a ver las cosas desde las perspectivas de la tanaj por eso cuando hermanos me llegan a pedir consejo me dicen Roe fíjese usted que esto ¿cómo le hago? ¿tú crees que tú qué crees que te aconsejaría Yahshua Hamashiach? esto eso haz ellos saben la respuesta sin embargo muchas veces las personas piden consejo porque quieren oír algo agradable a sus oídos pero aquí no se trata de solapar el pecado aquí ministramos Torah bendito es el abacados entonces por libre albedrío tenemos que que escoger siempre la verdad no la mentira que es la falsedad y la falsedad les digo es más que la mentira ¿de acuerdo? ¿sí? ¿cuántos hay acá? Amen ahora tú no te vas a dejar influenciar por lo que piense el otro porque muchas veces lo que piense el otro si no es una persona que esté totalmente en santidad todavía no va a tener porque no se quiere consagrar pues va a seguir todavía diciendo mentiras bruñendo sus pensamientos etcétera etcétera te va a vender esta agua en mil dólares diciendo que es una agua milagrosa etcétera y entonces lo mismo es con muchas ideas te van a describir los versículos los versos los basoquim de la tanaj entonces tú tienes que tener santidad y entonces el eterno te llena de sabiduría de su roja kodes y entonces ya no cualquier persona te va a engañar ¿de acuerdo? ¿sí? ahora tipos de gente falsa porque hay varios tipos o más bien tipos de mentiras si quieren ponerle así la gente mente es falsa o miente como número uno para causar daño por eso se miente es decir puede ser difamación puede ser engañar sobre un préstamo decirle por ejemplo si alguien te pide prestado y tú no haces ningún recibo podemos hablar esto porque no estamos en Shabbat aleluya y entonces tú de buena fe le prestas y después él te dice no, no me prestaste tú le prestaste mil pesos y te va a decir no, no me prestaste mil pesos me prestaste quinientos acuérdate ya te está fallando la memoria y te empieza si es cierto fueron quinientos firmando firmando así es mejor entonces la persona es falsa o sea miente para causar daño sobre muchas cosas difamación sobre un préstamo o puede ser también para que eh pueden dar un testimonio falso eso es muy frecuente un testimonio falso ¿de acuerdo? ahora vamos a éxodo 20 donde están los 10 mandamientos bendito es el abacadosh amén bueno bendito es Yahweh éxodo 20 Shemot 20 dice el verso 16 ¿lo tiene? no hablarás contra tu prójimo perdón falso testimonio es decir que no seas falso a ver todos el 16 amén no hablarás contra tu prójimo para tu testimonio entonces la persona generalmente que es falsa como su testimonio no vale nada quiere que el otro sea dañado entonces por eso le levanta un falso no sé si me doy a entender si la persona sabe que no no vale prácticamente nada porque porque no tiene su reputación por los suelos es trácala así decíamos el ladrón hace esto hace el otro miente roba ha vendido cosas a un precio que no es etcétera entonces como la persona no tiene ningún testimonio que dar quiere que la otra persona que es buena pierda también su testimonio no no te dejes influenciar recuerden las malas influencias es un audio aleluya ahora ya leímos en Shemot 20 no levantas falso testimonio contra tu prójimo perdón ahora una de las cosas que más abomina Yahweh es la falsedad tú lo sabes ya vamos a proverbios vamos para allá en proverbios y el eterno aborrece eso aborrece la falsedad él aborrece todo lo que sea mentira etcétera cuando tengan proverbios 6 verso 16 me dicen un homen vamos para allá 6 16 si entonces aquí si tú te das cuenta la palabra del eterno no está hablando del mentiroso pero es porque es un falso no es que yo le esté agregando a la tanac no es que es la lógico es lo que a lo que se a lo que se refiere dice proverbios Mishle 6 16 6 cosas aborrece Yahweh aún 7 abomina su alma los ojos altivos todos la lengua mentirosa o sea la lengua falsa las manos derramadoras de sangre inocente cuántas veces he oído caray es una tristeza todo eso pero cuando los médicos abortistas eso lo oía yo antes cuando los médicos abortistas hacían su trabajo entre comillas de matar niños decían es que lo necesitaba es que si no iba a tener problemas en el embarazo es que esto ellos lo que querían es dinero y cobraban cantidad y siguen cobrando cantidad de dinero por eso o sea todo el mundo está involucrado en esto de la falsedad dice después el corazón que maquina pensamientos iniquos o sea está abruñendo los pensamientos para que parezcan verdad ¿sí? se está entendiendo el corazón que maquina pensamientos iniquos porque después pecará los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras o sea que es falso y el que siembra discordia entre hermanos esto ya lo habíamos leído ahora vamos entendiendo tú amado tú eres aleluya pero los a los que no todavía han renunciado totalmente a sus pecados y han hecho ya rompimiento de todo tipo de mal todavía es muy probable que estés en la falsedad y entonces no eres del agrado de Yahweh si decimos si dice aquí la palabra seis cosas aborrece Yahweh y uno las hace entonces Yahweh nos aborrecería a nosotros porque nosotros somos los hacedores de la maldad tenemos que ser hacedores de bien cumplir bien la Torah no engañar a nadie aleluya ser recto se puede y el eterno bendice en México hay un dicho el que no tranza no avanza eso es una mentira se puede vivir hablando la verdad etcétera etcétera y el eterno bendice a sus hijos eso es verdad en pocas palabras pone esto quiero que si lo pongas Yahweh abomina la boca perversa Yahweh abomina le causa náuseas la boca perversa porque el perverso es mentiroso es falso dios falso testimonio difama etcétera etcétera el eterno Yahweh abomina la boca perversa a ver repítanlo amados aquí no amén ahora eso vemos aquí en mislé en proverbios no es mis ideas es lo que dice el eterno y como número dos Yahweh abomina el daño causado al compañero o compañera ya está abominando la boca perversa de ese iniguo pero también abomina el daño causado a su compañero por mentiras siendo testigo falso difamación etcétera diciendo cosas que no son entonces el mundo entero amados a quien está envuelto en esto nosotros no y si tú que estás allá o acá todavía acostumbras decir bueno voy a decir esto esta mentira esto el otro aquí sigue siendo falso y no eres auténtico y con cualquier torunda o sea con cualquier algodón con alcohol o acetona se te puede quitar la máscara entonces podrás engañar al roe a los ancianos a los hermanos de aquí del mundo etcétera pero al eterno no no se le engaña y eso ya lo hemos administrado mucho y tú lo sabes ahora ¿cómo actúa el que es falso? bueno generalmente la gente dice la mentira que yo diga no va a dañar fíjense fíjense muy bien la mentira que yo diga dice el falso no va a dañar o sea la falsedad que yo diga lo falso lo mentiroso la mentira no va a dañar pero ya les expliqué desde un principio lo del ácido clorhídrico el primero que se daña es la propia persona antes de que si daña al prójimo aquí lo vemos por eso el eterno dice no levantarás falso testimonio contra tu prójimo ¿sí? ¿sí? el testigo falso que habla mentiras ¿sí? se va a dañar al otro sí pero el primero que se causa daño es la propia persona dejemos la gastritis la vida eterna se la pierde ¿de acuerdo? bueno ahora una persona es falsa esa persona es hipócrita es falsa es hipócrita es cínica pero por qué actúa así en la vida ¿por qué actúa así? generalmente lo hace como número uno para ganar la confianza de los que le rodean para eso miente para eso es falso es un hipócrita es un cínico una cínica para ganar la confianza de los que le rodean en el banner en el banner por favor me gustaría que después se proyectara en Shabbat el banner este de la falsedad si no veanlo en la página es un dibujo con una con un hombre con una máscara entonces la máscara está sonriente pero la persona que está atrás ni se ve porque es falso es oscuro es tinieblas entonces quiere ganar la confianza de sus compañeros de los que le rodean de sus familiares de sus amigos de los hermanos o de los realmente de los kadoshim pero él quiere quedar bien en pocas palabras dice muchas cosas halagadoras etcétera es lambiscón no sé cómo se diga en otros países barberos es arrastrado o arrastrada para que le crean es decir va a danzar el daño cuando ya los tenga en la mano entonces gana la confianza por medio de mentiras para que le crean que es que es un verdadero mesiánico vamos a hablar de mesiánicos o de una persona que está que no conoce de Torah y dice le vendo este producto es muy bueno etcétera y hasta sonríe y le invita un café y un chocolate o vamos a tomarnos un refresco no quiero hacer un cigarro etcétera etcétera porque quiere ganar su confianza quiere que le crean si anotaron eso quiere que le crean ¿de acuerdo? pero para qué quiere ganar su confianza y para qué quiere que le crean para que no se cuiden de él anótalo o para que no se cuiden de ella está preparando todo todo lo está maquinando entonces entonces dicen yo me voy a cuidar del otro pero de este no este es un sincero siempre me está sonriendo siempre esto me apapacha todo es a todo dar cuidado mucho cuidado hay gente auténtica lógico por eso el eterno dice aquí en proverbios dice el corazón que maquina pensamientos iniquos ya está pensando cómo dañar al otro ¿sí? por eso el orden es este el corazón que maquina pensamientos iniquos los pies presurosos para correr al mal y ya después viene lo final el testigo falso que habla mentiras y entonces ese va a crear divisiones discordia entre hermanos ¿si lo tienen a la vista todavía? entonces ¿qué es lo que es esta persona falsa? es mala tiene maldad en su corazón y lo único que va a hacer es crear una red de maldades para enredar a la gente y quitarle su dinero quitarle su mujer eso ha sido muy común créanmelo no estoy hablando de mesiánicos quitarle su carro engañarlo préstame tu carro te lo devuelvo el lunes etcétera entre los entre los que no conocen Torah etcétera 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 entonces está enredándose está enredando ya las mentiras vamos a Jeremías vamos a Jeremías 9 en el verso 4 bueno eso pasó allá en Israel porque ya nadie ya nadie hablaba verdad solamente poquitos Jeremías Baúj era su escriba y otros probablemente Kadoshin que estaban ahí por eso el eterno tuvo que destruir el templo Jeremías Jeremías 9 4 5 lo tienen guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad acostumbraron su lengua a hablar mentiras o sea a ser falsos se ocupan de actuar perversamente a ver todos 4 y 5 amados o men bueno entonces a ver ya vamos entendiendo más del tema verdad amados alguien se va enredando en mentiras pero va enredando más bien en sus mentiras para atrapar a otros y llevárselos quitarles su dinero quitarles su coche quitarles unos lentes quitarles su celular quitarles cualquier cosa son malos hay gente mala ahora si la mentira es abominable a cualquier persona cuanto más al rey de la gloria al rey del esplendor quien es Yahweh si la mentira para una persona K2 estoy hablando de una persona K2 si la mentira es abominable por así decirlo a cualquier persona aquí en la tierra cuanto más es abominable al rey de reyes si es abominable eso la gente no piensa y hace cantidad de cosas que después traerán consecuencias graves por eso tú y yo siempre hablemos verdad hablemos verdad nada más hablemos verdad nada más de acuerdo si bueno a nadie le gusta que lo engañen a ti no te gusta que te engañen entonces no engañemos a nadie a nadie le gusta que lo engañen a nadie ni a los más perversos les gusta que los engañen porque engañan ellos a otros pero nosotros somos mesiánicos tenemos a Yahshua nuestro corazón salvos por rajem por gracia por rajem guardamos la Torah porque amamos al eterno es una delicia guardar el Shabbat y las fiestas y vestir como vestimos con recato aleluya cumplir los mandamientos bueno entonces nosotros como mesiánicos tampoco no nos agrada que nos engañen bueno si realmente somos mesiánicos nosotros no engañamos pero si hay alguien que se diga mesiánico y está engañando cuidado tarde que temprano todo sale a la luz proverbios vamos a proverbios 16 verso 12 amados ajín vamos a proverbios 16 verso 12 y 13 anoten lo primero bendito es el abacados ya hemos hablado mucho sobre Jezabel como actúan los espíritus de Jezabel hay tres audios sobre Jezabel como actúa Absalón el hijo del rey David besando a la gente queriéndosela ganar como acabó Absalón etcétera 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 y vamos a comprender más cosas ahora con los próximos temas de los viernes en Ereps Shabbat si tienen proverbios 16 12 y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón no oyéndome a mí a ver aquí está hablando de falsedad lo que acabamos de leer en proverbios 6 y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación este bruñendo puliendo sus malos pensamientos su imaginación de su malvado corazón no oyéndome a mí o sea no guardando la Torah dice Yahweh por tanto yo os arrojaré de esta tierra una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche porque no os mostraré clemencia entonces aquí claramente el destierro el exilio hacia Babilonia fue por falsos ¿qué son los dioses falsos sino eso? falsos ¿qué son los ídolos sino dioses falsos? por eso el tema es la falsedad la gran mayoría de los castigos para Israel en sí para el pueblo como tal han sido por la falsedad en lugar de adorar a Yahweh quien es el único Elohim vivo y verdadero adoran a dioses falsos en aquella época adoraban a dioses falsos ahora su dios es la manita fenicia de la buena suerte y los listoncitos de la cábala es lo mismo eso es falsedad eso no da ninguna seguridad bendito es el abacadosh bueno entonces a ver el que es falso va a crear una red de mentiras de falsedades y eso va a ser para que que quiere el falso sacar provecho va a engañar a una muchachita y le va a decir eres la más bonita eres la más hermosa tus ojos son los más hermosos tus pestan y la muchacha se lo cree a lo mejor si tiene los ojos bonitos y las pestañas bonitas pero recuerda que es un falso este es un malvado y acaba violándola o acostándose con ella por acá logra su objetivo se va eso tenemos que saber por eso es muy importante amados Zagín distinguir bien pedirle los dones de Raja Codes discernimiento de espíritus para no ser engañados aleluya aleluya entonces que va a ser un malvado de estos sacar provecho sacar provecho de todo etcétera de todo de todo este caso que yo expuse ahorita aquí ha sucedido millones o billones de veces en el mundo tal vez en la última hora o desde que empecé a hablar en esta administración generalmente el que es falso no va a robar de inmediato no va a acostarse con la muchacha de inmediato no no generalmente el falso va tendiendo su red es un hipócrita o una hipócrita un cínico o una cínica generalmente el falso se acerca a aquel que tiene bendición en sabiduría en conocimiento de todo tipo en dinero en carisma ser carismático o sea que le cae bien a mucha gente esta persona vamos a suponer que es un sadique entonces no todos los que se acerquen al sadique o a la hermana que sea realmente una kadosh que sea un ejemplo que diga esa hermana nunca le he visto hacer un chisme o molestar a nadie esa hermana es una kadosh entonces puede haber gente que se acerque a un kadosh porque ellos están buscando la santidad aprender de la santidad que es la santidad que les enseñes tú quién es Yahshua HaMashiach pero entre ese grupo siempre va a haber falsos hubo un Judas si o no entonces siempre va a haber falsos que se van a acercar a él porque tiene bendición y quiere apegarse a él para no sé vamos a suponer que es un predicador en caso de que sea mesiánico o sea sabe ministrar se va a pegar a él para que algún día también él suba a predicar pero es un falso y eso lo vimos eso lo vimos muchas veces acá o por ejemplo si la persona sabe que esta persona tiene bendición en que se en dinero etcétera se va a acercar los otros se van a acercar para aprender si esta persona es kadosh pero generalmente y más fíjense más si sabe el falso que este o esta va a recibir una bendición de Elohim se enteró por ahí que va a recibir una herencia física tal dinero casas etcétera se va a acercar y va a hacer todo esto que hemos ministrado ya mentiras etcétera la misconería etcétera etcétera para caerle bien y que también a él le toque un poco de tajada miren en proverbios después lo buscan la sanguijuela chupa 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 y aún la cuarta no se sacia ¿está? sí entonces son falsos esos nada más quieren sale digo dinero sale digo dinero sale eso es muy común amado Zagin entonces el que es sincero se va a acercar a alguien y le va yo quiero aprender si tú eres kadosh yo quiero aprender de ti porque yo veo que siempre estás leyendo la Torah y no estás chismeando en Shabbat bendito es el abacaduz bueno el falso fija su mirada muy bien piensa muy bien lo que va a hacer inclusive es más inteligente y nosotros tenemos que ser más astutos que los hijos de las tinieblas amén todo esto lo va a hacer con mentiras ahora ¿qué hace un vuelvo a repetir no sé si se entiende ahí en tu país amado amada hot un barbero un lambiscón aquel que se arrastra casi le limpia los pies para que los zapatos para que generalmente esa gente se acerca porque quiere recibir algo quiere recibir regalos de esa persona se apega ese es un falso también cuando tú se te acerque a alguien y te lambiscone demasiado esas agarraditas de mano a mí me caen de un gordo no sé si se entienda ya me caen muy mal cuando alguien te agarra cada vez cuidado que un hombre no me estoy refiriendo al homosexualismo no eso es aparte ni al lesbianismo eso es aparte pero generalmente cuando alguien te agarra o sea no sé si te has fijado a ver si alguien está sentado tú estás sentado acá y la otra persona está sentado acá ay fíjate hermanita que tienes aquí te agarra el brazo y otra vez ay fíjate hermanita esa persona es falsa el 99% de los que agarran al otro son falsos sean hombres o sean mujeres no me estoy refiriendo al homosexualismo ni tampoco al lesbianismo ay aj de veras si tienes razón si y otra vez la agarradera no tiene nada que ver vuelvo a repetir por tercera vez el homosexualismo o el lesbianismo no esa persona es falsa quiere sacarte algo ten cuidado si quiere recibir algo de ti quiere que le des algo pues están agarradas si quiere que le des algo no vamos al talento dispara dos chocolates no cuidado mucho cuidado Jeremías 10 vamos para allá se dan cuenta que va mucho más allá de la mentira la falsedad si entra dentro de la mentira o sea la mentira entra dentro la mentira entra dentro dentro de la falsedad Jeremías 10 15 mientras los buscan toma un poco de agua bendito eres abacados mishun naem toda caballa su ames ya o me o me o me o me Jeremías 10 verso 15 vanidad son obra vana al tiempo de su castigo perecerán a ver todos el 10 15 o me vanidad son obra vana al tiempo de su castigo perecerán entonces no estoy sacando el texto de contexto tú después vas a leer todo el todo el pasuc perdón el pede que el capítulo y vas a entender entonces vanidad son obra vana al tiempo de su castigo perecerán o sea cuando llegue el castigo van a perecer no van a ser salvos van a tener su paga hay otro tipo de gente falsa otro tipo de mentiras pero vuelvo a repetir la mentira entra dentro de la falsedad el que escucha y distorsiona las cosas va a escuchar a propósito para distorsionar las cosas lógico lo va a hacer de una manera intencional para dañar al otro entonces generalmente tú sabes quién es Kadoshaka quién no anda con chisme ni tratando de presumirle al otro que sabe mucho por favor nunca le preguntes a nadie qué dice el Salmo 20 porque yo te voy a preguntar toda la Biblia aleluya y mira que lo digo en serio y no me sé toda la Biblia a lo mejor tú me das clases pero eso de que qué dice esto qué dice el otro está hablando de que tienes un orgullo de aquí al cielo no hagan eso no hagan eso eso es ofender a la gente ofender a los hermanos rebajarlos y eso está hablando que eres falso o eres falsa no hagan eso eso es reprobable ante los ojos de Yahweh si los hermanitos no saben leer tenemos hermanitos que son diabéticos que no ven muy bien los estás ofendiendo y humillando no debemos de hacer eso nada no lo vuelvas a hacer aleluya esas personas son falsas ahora por qué no mejor decirle te puedo ayudar en algo etcétera no no me hace falta nada punto se acabó pero para eso están aquí las ministraciones para ese ministro yo los ancianos y yo otros hermanos que ministran los consejeros las consejeras etcétera estamos muchas personas acá muchos aquí bueno entonces el que escucha para distorsionar entonces muchas veces por eso si están hablando dos kadoshin y se acerca ya el clásico chismoso por eso los dos kadoshin se callan y hacen bien qué bueno para que no vaya a distorsionar las cosas y hablar lo que se le antoja difamando de acuerdo bueno ya hablé sobre el mitómano ahora el mitómano en sí el mitómano ama la falsedad él él ama la falsedad inclusive sin que le sea útil sin que le sea útil o sea el que es mitómano va a decir mentiras sin que le sea útil sin que quiera causar daño al otro sí yo me acuerdo de un amigo que tenía hace mucho tiempo yo siempre le prediqué de la Torah ya cuando estudié de la Torah él sabía dónde estaba la congresión no sé si viva o ya haya muerto deseo que viva para que se haga teshuva pero él era mitómano a más no poder entonces sus mentiras no eran para causar daño al menos las que me contaba a mí fíjate doctor que un día fui a mi rancho sí yo andaba en un caballo de los mejores y hasta le decía así ah está bien sabes montar sí nunca montó ni un caballito de los de la feria pero bueno y qué más y un día venía el ferrocarril a todo lo que daba pasando por ahí y se paró la máquina y entonces yo me acerqué a todo galope le dije al maquinista quieres jugar unas carreras y dije este que fumó quieres jugar unas carreras dice dice que le dijo al maquinista sí sí está bien imagínate todo el pasaje la carga que llevaba ahora sí que se la lleve el tren y entonces sí vamos a la de tres una dos tres y yo agarré todo galope y la tierra y el maquinista y la gente gritando etc cálmate 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 esa mentira no queda a mí me dio risa como a ti ahorita y otra vez a mí no era para hacer daño el problema es cuando ya hacen daño ahora vamos a proverbio 6 19 es muy importante esto y así siempre me tenía entretenido o sea no tenía yo que escuchar cuentos de cachirulo y cosas de esas que existían antes hace muchos años si tienen proverbio 6 19 el problema es este el problema es este que vamos a leer este si tienen 6 19 de proverbios el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos porque ya causó daño entonces el hombre que habla mentiras vanas terminará dando falso testimonio contra su prójimo es decir está dice y dice mentiras ese te va a traicionar cuidado volviendo a lo serio cuidado no le hagas caso no 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 caer en nada de esto nosotros debemos de hablar siempre verdad 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 otro tipo de persona falsa ahí termino el prometer cosas y no cumplirlas y de eso hay muchas citas en la tanaja no prometas nada ya we si no vas a cumplirlo porque no se complace en los insensatos está en coelet en eclesiastes entonces prometer cosas y no cumplirlas es una persona falsa es un hombre necio dice está diciendo con su boca valga la redundancia pero está pensando otra cosa en el corazón vamos a primera de Yohanan bendito es el abacador y con esta cita terminamos por hoy no nos vamos a desconectar todavía vamos a hacer algo aquí en la bendita queila de Tehuacán o soy paz tienen primera de Yohanan 2.21 no os he escrito como si ignoráis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad todos o men entonces entonces fíjate como está afirmando Yohanan un siervo de Elohim no os he escrito como si ignorases la verdad o sea como si no conocieras la Torah sino porque conoces la Torah y porque ninguna mentira procede de la verdad este es la primer parte de la falsedad bendito es el abacador y en la si el Eterno lo permite dentro de ocho días vamos a ver Rakrega vamos a ver la segunda parte y primeramente el Eterno va a ver hasta una tercera parte de lo que es la falsedad hasta aquí el tema Amado Sahin Amado Sahin Amado Sahin Amado Sahin Gracias.